En Cauca pusieron a la vicepresidente Francia Márquez contra la pared que hay detrás la vicepresidente y ministra de la igualdad fue recibida en su tierra con gritos de huera y silbatinas hubo ruidos electorales. La impopularidad y desprestigios que sigue llevando a cuestas el gobierno de Gustavo Petros no deja de pasarle factura a sus funcionarios. Aun cuando es originaria del Cauca y que allí se impuso con mayoría del pacto histórico tanto en primera como en segunda vuelta, la vicepresidente Francia Márquez fue abucheada y recibida con silbatinas en su propia región. Sucedió durante un evento en el coliseo cubierto de la Universidad del Cauca en Popayán, paradójicamente llamado Gobierno Escucha. Allí, acompañada de la consejera para las regiones Sandra Ortiz, la también ministra de la igualdad fue recibida con arengas y gritos de fuera. Previamente, allí hizo presencia el propio presidente. En un vídeo que no tardó en hacerse viral en redes sociales, Márquez le cuestiona con BMS Ortiz el porqué un encuentro ideado para dialogar sobre los requerimientos más apremiantes de las comunidades se terminó convirtiendo en tribuna política. Lo anterior, luego de que algunos líderes sociales y políticos se tomaran la palabra para hablar de diferencias en el pacto histórico previo a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Aquí no vinimos a politiquear, y si vinimos a politiquear, yo me voy. Le habrá dicho la vicepresidenta a la consejera quien contestó, no vicepresidente, yo no tengo nada que ver. En uno de los apartes del vídeo, Márquez le habría contestado visiblemente molesta a la funcionaria, me soluciones. Los ánimos en el coliseo se caldearon luego de que Óscar Salazar, líder del proceso de unidad popular del suroccidente, se fue contra la vicepresidenta y el ministro Luis Fernando de Olasco, ambos oriundos del Cauca, por lo que consideró falta de coherencia. Salazar se declaró preocupado y acusó con nombre propio a los altos funcionarios de atentar contra el proyecto político. No se puede permitir que altos funcionarios del gobierno respalden proyectos diferentes a los que encabeza el presidente. Al parecer, detrás del descontento del líder político estaría la decisión del movimiento Soy Porque Somos, al que pertenece la vicepresidenta, de apoyar para la gobernación del Cauca al candidato Octavio Guzmán, avalado formalmente por el Partido Colombia Renaciente y secundado por otros movimientos políticos como Independientes, de que hace parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. De hecho, Soy Porque Somos emitió un comunicado la tarde de este miércoles en el que el responsabiliza ante la UCHO a un grupo de personas con objetivos políticos y en el que ratifica que tiene completa autonomía para respaldar, adherir e impulsar candidaturas acordes a los mandatos y principios de la rigen. Al insistir que el espacio del vicepresidente fue manipulado con objetivos políticos por una minoría. El movimiento defendió quién la región Márquez ha recibido muestras y expresiones de apoyo, aprecio y reconocimiento por su dedicada gestión. Por otro lado, el ministro del interior concedió una entrevista en la que, desligándose de la participación en política que prohíbe la ley, aseguró que ni el presidente ni él son los llamados a determinar quién tiene la mayor legitimidad en las elecciones regionales. Por ello, manifestó que detrás de los abucheos contra la vicepresidenta no hay reparos a la gestión del gobierno sino expresiones al hervor de los comicios. No escuché los silbios hacia mí y me parece profundamente injusto lo que un pequeño grupo de líderes del departamento del Cauca hacen con Francia Márquez. Yo soy caucano, recorro permanentemente y hablo con la gente en mi apartamento. Y sé el cariño que hay por Francia Márquez, explicó a Blu Radio, precisando que con los abucheos se buscó que la vicepresidenta y el gobierno respalden una determinada campaña. Contrario a la lectura del ministro, la senadora de oposición María Fernanda Cabal sostuvo que los abucheos hacen parte de una serie de quejas contra una funcionaria que no puede controlar el descontento y frustración de los caucanos que reclaman por más acciones y menos discusión. Para la analista política María Alejandra Arboleda, experta en marketing y opinión pública, aunque Francia Márquez no ha perdido del todo su cordón político, su imagen y credibilidad sí se ha visto afectadas por la mala imagen del gobierno, la falta de gestión y las salidas en falso que ha tenido con una actitud arrogante cuando le preguntan algo. Por ejemplo, cuando respondió, fue de mala. Arboleda agregó que los caucanos están sufriendo las consecuencias de la paz total, como la falta de presencia de las Fuerzas Armadas en los territorios y el vacío de una estrategia de seguridad por parte del ministro de defensa, Iván Velázquez. No se sabe en qué está trabajando. Para la analista María Alejandra Arboleda, si bien Francia Márquez tiene el rol de vicepresidente y ministra de la Guardia, aún no se sabe en qué está trabajando y no hay proyectos ni nada tangible frente a su gestión. Lo anterior sostuvo podría explicar manifestaciones en su contra, como la que se vio en la Universidad del Cauca. Sobre el ministerio de la Guardia solo se sabe que una gran inversión en burocracia, viajes internacionales y nada concreto en gestión. Todo esto le afecta su imagen y creibilidad.